Que tal amigos, estamos de nuevo aquí con nuestras recetas de Chef Hortensio, Medicina y Cocina El día de hoy les tengo una receta realmente extraordinaria Una lasaña, bueno, lasaña está hecha toda en su mayoría de carne de cerro Pero como siempre, con nuestros productos que son Medicina y Cocina, que es lo más importante Está el cerdo, el cerdo es un poquito difícil de digerir, pero es muy rico, el cerdo es exquisito Y pero para eso nosotros podemos comer productos, mezclarlo con productos de Chef Hortensio Donde contrarresta el producto, los efectos del cerdo en forma medicinal, medicina orgánica Para eso nos sirve el Chef Hortensio Entonces procedemos de una vez a los ingredientes que tenemos, que son los siguientes Vamos a agregarle a esta lasaña, crema de leche, tenemos aquí crema de leche Vamos a agregarle los siguientes productos, las siguientes verduras Vamos a agregarle las siguientes verduras, que son zanahoria, habichuela, aquí la tenemos Zanahoria, habichuela, apionrama, cebolla y arberja Vemos el protagonista de hoy, cerdo Este cerdo ha sido previamente, previamente sazonado con el producto estrella Chef Hortensio Y lo llevamos al horno durante 40 minutos, ahí lo tenemos, durante 40 minutos Estuvo en el horno a unos 180 grados Cuando tenemos la refractaria le vamos a agregar también tomatina a esta lasaña Y por supuesto en este caso tenemos boloñesa, esta boloñesa es de carne ¿Sí? Esta boloñesa es de carne Y queso Esos son nuestros ingredientes Entonces, amigo Jus, procedemos a... vamos a agregarle en este momento... Ah no, perdón, primero que todo le agregamos una cucharadita aquí del producto Chef Hortensio Vamos a agregarle la verdura para darle un poquito de color y de sabor más profundo Ahí va la medicina Esa es la parte más importante Exactamente Ahí va Listo Ahora le agregamos la crema de leche Vamos a agregarle la crema de leche Mezclamos eso Tiene el cerdo Me encanta el cerdo Es un fanático de cerdo Para eso comemos productos de medicina y cocina Para que nos contrarresten los problemas que nos puede dar el cerdito Ahí está Esa belleza Aquí comemos de todo Aquí va la primera capa Ahí está lista La primera capa Ahora viene la segunda Que es la tomatina La famosa tomatina Escla de sabores extraordinarios Aquí va la tomatina Aquí va la tomatina Colores Colores y sabores extraordinarios Exacto Ahora le agregamos Queso Ahora venimos con la siguiente capa Viene la lasaña Y la siguiente capa ¿Venemos esto? Ah Para los amantes de la carro Me encanta Aunque creo que los días En el futuro Seré un vegetariano Porque me encantan los vegetales también Bueno, ahora tomatina Vamos a poner los colores Los sabores Y lo más importante Medicinal Que nos caiga bien a nuestro organismo Es lo más importante Que caiga bien al organismo Y ahora viene El queso Accidente Que al menos está el berra Que lo ponemos Ahora Las boloñas De carne Listo El queso Bueno, listo Está armada la lasaña Teorista Ahora al horno 150 grados Por ahí Por unos 40 minutos Listo Ya tenemos el producto final La lasaña La famosa lasaña De cerro Vamos a ver Cómo quedó Bueno, Jus Vamos a mirar A ver cómo sale Bueno, un vistazo aquí A ver esto Un momento Así Saquemos una buena Porción De esta belleza De lasaña Ahí está Miren esta locura Vamos a poner aquí Este plato Porque no se nos Vamos a ver A ver Déjenmelo observar Uy Miren eso Bueno, ahí está Bueno, ahí está La famosa lasaña De cerro Esquisita Vamos a probarla A ver qué tal está Ahí está Esquisito Miren esta belleza De lasaña Es espectacular ¿Pero un sabor? Ahí está Ahí está Ahí está ¿Pero un sabor?